Y es que salí adelante, siento que el obstáculo fue muy grande quizás, pero que poco a poco pude demostrar mi inocencia y pude salir adelante, ¿no? Siento que no es un lugar tenebroso, siento que hay seres humanos increíbles allá adentro, inocentes que se equivocaron quizás pidiendo una oportunidad y ni yo, ni ustedes, ni la sociedad se los va a dar, sino Dios. Creo que el único que puede juzgar a alguien es Dios. Y bueno, la justicia está para departirla. A mí me ratificaron en dos estancias mi absolución. Y creo que ya basta. Son seis años de mi vida luchando contra algo que ni siquiera tuve que pasar. Me acusan de algo que en mi vida puedo imaginar hacer. Y en verdad, para mí esto es la oportunidad de cambiar la página y de rehacer mi vida. Muy bien, gracias Liliana. El turno ahora de Paloma Piusa. Bueno, yo tengo una pregunta para Liliana, del Facebook, ¿no? ¿Y el momento de hoy? ¿Dormes tranquila? Sí. Siento que dormí muy tranquila durante tres años porque dormí en un espacio de, ni siquiera de una plaza, en una cama de cemento, en un colchón de espuma. Se miraron los pulmones de agua, sufrí un montón de cosas. Sin embargo, hoy por hoy duermo plácidamente y sueño hermoso y despierto con mi perro al costado y con mi familia. Y creo que cuando duermo sueño y cuando despierto sigo soñando, en verdad. Porque creo que lo que yo tengo hoy por hoy, muchas personas no lo disfrutan. Y creo que tengo una familia mejor soñada, ni pensarlo. En verdad. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta de Mario Iribar. Mario, te escuchamos. Va para Liliana. Cuéntanos cómo llegaste a combate. Bueno, llegué a combate, irónicamente vine chambiando. Yo trabajaba en la Municipalidad de Madrid en el Mar con el doctor Francis Allison. Y parte de mi misión o de mi trabajo era traer niños que están en el perecultorio Pereza de Nivel. Y me tocó venir a traerlos durante siete días aproximadamente. Cosa que me hace muy feliz porque los niños son encantadores y los he llevado a varios lugares. Y vine y encontré a gente muy cálida, gente que me abrió las puertas de su corazón y abrazos sinceros. Lo digo por todos ustedes que me hicieron sentir muy cómoda siempre que vine. Y sin querer queriendo, me hice amiga de algunos de producción. Milo, Panchito, Tata, todos. Y nada, se me dio la oportunidad. Lo pensé, lo pensé un montón, di un montón de vueltas. Lo consulté con mis abogados, lo consulté con Eva, con mi familia. Y opté en decir, ¿por qué no? ¿Por qué no arriesgarme si no tengo mucho que perder? Y puedo ganar mucho como estar en un lugar maravilloso, una familia grande. Y mostrar quién soy yo realmente, ¿no? Y lo que dice Liliana es cierto, ojo. Porque creo que la conexión fue de ambas partes. Porque cuando vino Liliana durante varios días trayendo a los niños del foticultorio, la verdad que fue maravilloso. Porque ella siempre estuvo detrás de cámaras. Se sentaba sobre el lado derecho del público. Y siempre estuvo ahí muy callada, siempre estuvo muy colaboradora, también muy atenta. Y se empezó a comprometer un poco con lo que era combate. ¿En algún momento sentiste, una vez entrado en combate, alguna mirada extraña? ¿Alguna mirada que sentías que alguien te estaba juzgando? ¿O todo fue un recibimiento cálido, amistoso, cariñoso? La verdad, desde que ingresé desde la puerta de la calle, solo recibí buena onda. Me sentí muy cómoda. Además, hubo la oportunidad de volver a venir con los muchachos. Y dije, yo quiero ir, por favor. O sea, ver a ustedes. O sea, gente que a ti no te vio hace mucho tiempo. Y fue increíble ver y que te recuerden, que te abracen. Y sin conocerte, en verdad, de hecho, siento que después de esto nos hemos encontrado con algunos chicos por afuera. Y han sido como si estuvieran acá. Cantadores, amables y dándome su buena vibra. En verdad, gracias. Ahora, y justo hablando de eso de buenas vibras, yo conversaba con Pior antes de empezar el programa. Y decíamos algo que es muy importante. Yo sí creo mucho en el tema de las energías. Y uno cuando ve una persona, cuando está al costado de alguien, cuando la mira a los ojos, se puede dar cuenta y puede percibir si esa persona es de buen corazón o no. En este caso, nosotros nos dimos cuenta desde el primer día, el corazón es bastante grande. Y creo que tanto Piero como yo estamos de acuerdo en eso. Totalmente de acuerdo. Muy bien, es el turno de la señorita Gira Slava. Va para Tatiana. No, perdón, Liliana. Ay, yo también me confundo. ¿Qué mensaje le darías a las personas que opinan de tu ingreso atacándote sin conocer? Pienso que me den chance. Sé que se preguntarán qué hacer ahí con todo derecho, seguro. Que me den chance. Van a encontrar en mí una persona con ganas y con mucha garra de competir. Me voy a ganar mi estancia acá día a día. Voy a dar todo de mí. Y voy a demostrarles que soy como todos. No soy ni un bicho raro ni nadie en especial. Soy tal cual todas las personas que están aquí. Y vengo a competir, a hacer ganar a mi equipo y a divertirlos, ¿no? Felizmente estás en el verde. A ver, pregunta ahora. Israel. El señor Israel Dreyer. A ver, vamos a ver qué tiene que decir Israel. ¿Cuál es la pregunta? Ya, bueno, este es para Tati y Lili. ¿Por qué usan uniformes distintos a las demás? ¿Ocultan algo? Fresas. Me da mucha intriga. Curiosidad, se dice. Sí, a mí me intriga, no me da curiosidad. ¿Por qué están con chocón? Sé que hay abajo, pero... Me intriga a qué tratan de ocultar. Ya viste, ya viste. Bueno, personalmente yo no tengo los cuerpazos que tienen las chicas acá, ni tengo, digamos, yo tengo mucho pudor. Siento que, no sé, quizás poco a poco cuando empiezo a agarrar un poco de confianza y empiezo a calatearme. No, no. ¿Cuándo te pido que te calatees? Por ahora, no sé, siento que, no sé, no estoy físicamente preparado para mostrarme. ¿Las dos sienten eso? Tatiana. Yo tengo que decir que mi papá no me dio permiso. Ah, ya. Ah, ya me parece muy... Oye, la gente está preguntando en el Facebook, hay muchas preguntas que estamos haciéndolo a través de la gente que ve el programa. Dime, Isabel. ¿Gallidad por qué le dan permiso? Sí. Yo creo que es por la cantidad de tiempo que... Sí, es personalidad. Sí. Bueno, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Qué sienten al estar en combate? Las dos, Tatiana y Liliana. Yo me siento bastante contenta, es increíble la sensación que tengo de pertenecer al equipo rojo, en verdad todos son súper buenos, ustedes también chicos, pero me estoy compenetrando con mi equipo para prepararnos para combatir y de verdad me siento muy feliz, estoy de hecho aún muy nerviosa, no conozco bien el juego, pero con ganas de aprender. Eh, la competencia. Competencia. Liliana, ¿qué sientes de estar en combate? La verdad, me siento muy afortunada de poder estar en un programa tan exitoso como este y ser parte de él, siento una vez más que es una bendición poder compartir y estar acá, siento que la mitad del Perú quiere estar aquí sentado conmigo, acostadito, ser parte de todo esto, pero nada, no le voy a excepcionar a nadie, que confíen en mí y lamento decepcionarte, hermana, pero esta temporada se lo llevo el verde. Oye, en verdad, eso justo quería, hay otra pregunta en el Facebook. Que tiene que ver con lo que acaban de comentar, bueno, con lo que acaba de comentar Liliana. Levante la mano. ¿Quién se cree mejor de las dos? Ah. ¿Quién es más competitiva? ¿Quién es más competitiva? ¿Quién se cree más bonita? ¿Quién qué? ¿Quién se cree más bonita? Son gemelas idénticas, idiotas. No, pero, no, pues, pero siempre... Pero tú dilo. ¿Quién te parece más bonita? Gracias, Israel. Yo las veo idénticas, pero... Todo el mundo las ve idénticas porque son gemelas. Pero de repente ella se siente más bonita que la otra. Pero ¿por qué si son igualitas? No sé, de repente ella se siente más flaca que ella, huella que ella. No, ella dijo hoy que yo soy gorda. ¿Qué? ¿Qué? Lo dijo. ¿Dijo? A mí solo me preguntaron quién tiene... ¿Y qué se diferencian en el cuerpo? Y dijo, bueno, mi hermana está un poquito más caderona, nada más. Solo dije eso. Bueno, acabas en dos segundos con tanta competencia. Te sobró cada terminal. Bueno, entonces, para ustedes... Pero no ha respondido. ¿Tú eres más competitiva? No, Liliana. Ella es más renegona. Yo soy más competitiva. O sea, no me gusta perder, pero no reniego. Ella no le gusta perder, pero reniego. O sea, que van a tener un Mario 2. Ahora, por ejemplo, cuando las presentamos el día de ayer, hablamos de las distintas... Recuerdos de deportes que practicaban. En motocross. ¿Por qué hace motocross al lado? ¿Quién es mejor? Ah, la verdad, la verdad. ¿Lo reconoció? ¿Lo reconoció? ¿Te señaló? Yo dije a ella. Sí, te señaló. En la tabla, en el surf. ¿Quién es mejor? Pero tengo que decir algo. Liliana dice. Tengo que decir algo. Ella se jacta de que ha estado tres años presa y no puedo practicar. Ah. No solamente eso. Aparte de tener desventaja de tres años sin poder hacerlo. Número dos. Yo, ante mi horario de trabajo, no me permitía ir ni a correr olas ni a nada. Entonces, obviamente, ella sí podía. Ah, digamos que ella tiene una pequeña ventaja de tres años. Claro. Ok, dentro de tres años conversamos, entonces no hay ningún problema. Ahora, si hoy, hoy por hoy, combate es una realidad, ¿cuáles son sus metas? O sea, ¿qué quieren de acá? Imaginemos una Liliana y una Tati de acá unos tres, cuatro años, por ejemplo. ¿Cuáles son sus metas? ¿Objetivos? Esa pregunta del Facebook. Bueno, mi objetivo es terminar mi carrera. Estoy en eso. ¿Qué estabas estudiando, perdón? Comunicaciones. Comunicaciones. Terminar mi carrera. Me encantaría poder abrir un restaurante, bar con mi hermana. Y en cuanto a este mundo, en verdad, solamente estoy disfrutando el momento. Si la vida me permite y esté en mi mundo y la gente me acepta, encantada. Y si no, seguiré buscándola como siempre y a lo que Dios venga, ¿no? Muy bien. En mi caso, bueno, el proyecto lo tenemos juntas. Yo he ido, en verdad, por donde la vida me ha llevado, me ha arrastrado, porque yo no he elegido nada de esto. Yo decidí entrar a combate porque ella había tomado una decisión. Y para no ser la Lili de combate por la calle, como ya había sido antes, dije, ok, sería la Tati de combate. Y por eso es que lo decidí. Ahora, justamente por eso se presta mucha confusión el hecho de que una sea Liliana, la otra sea Tatiana. Todavía no podemos distinguirlas bien. Sí, sí. Pero me imagino que justamente por esa razón ustedes deben de haberla aprovechado de repente en algún momento de sus vidas. Que es una pregunta que están haciendo la gente que está viendo el programa a través del Facebook. ¿Han aprovechado alguna vez el hecho de ser gemelas para hacer algo de repente, no sé, pues alguna palomillada, como se dice, una malcriadez, algo de eso? Bueno, para empezar, el ser gemelas fue un problema desde Chigolas porque nos gustaba el mismo chico. Siempre nos gustaba el mismo niño. O sea, nace con el mismo gusto. Pero siempre se quedan conmigo. Es que ellos son muy tímidas, pues. Ah, hay diferencia entonces ahí. Pero mira con la autoridad. Pero siempre se quedaban conmigo. Siempre se quedaban conmigo. Se quedaban con los pavos. Mira tú. Muy bien. Vamos con la última, bueno, ya creo que el último. Antes de terminar, hay mucha gente joven, muchos niños, muchos adolescentes que ven el programa. Si tuvieran que decirles algo, ¿qué sería un mensaje o algo que les nazca? ¿Qué sería? Bueno, un mensaje, ya que estamos hablando de todo lo que he vivido y mi hermana y todo. El mensaje que le daría a la juventud es que la vida te va a dar millones de obstáculos y millones de pruebas, pequeñas y grandes. Y hay que superarlas. Siempre hay un motivo por qué luchar. Y si no lo encuentras, voltea a ver a tu alrededor. Que vas siempre a encontrar a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos. Por qué luchar y por qué vivir. Y cuando tengas un problema, siempre va a mirar al cielo. Y te vas a llenar de fuerza para seguir adelante. Nada. La juventud te permite luchar. Y para adelante siempre. Perfecto. Muy bien. Gracias, chicas, por su tiempo. Muchas gracias, de verdad, por permitirnos conocer un poquito más de ustedes. Gracias a ustedes, de verdad, por podernos enterar. Muchas cosas que de repente la gente habla sin saber. Y abrir su corazón un fuerte abrazo de parte de todos los competentes. Yo solamente les quiero decir una cosa. Hoy, a partir de las 8 de la noche, la Patronita.